¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de nuestro canal Fog Nexus. Hoy les traigo la segunda parte de Five Nights and Freddy's. Espero poder pasar la segunda noche. Y pues nada, esperamos que les guste y vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a continuar con la noche 2, a ver si la paso esta vez. Espero no gastar la batería. Segunda noche. Muajaja. Talalalala, talalalala. El teléfono, el teléfono. Mutear. Eso. Aquí está mi refresco. Cuando tengo sed, tomo algo. Luego voy a ver si se han salido. ¡Uy! Ya salió uno. A ver dónde está. Creo que... no. ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Madre de Dios! Ya está ahí. ¿Qué tienes tú ahí? ¿Qué tienes tú de verme ahí? Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue. No se movió. Quédense ahí. Quédense ahí. Quédense ahí, por favor. Ahí sigue. Ahí sigue. ¡Vale! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué salió? ¿Por qué no lo entiendo? ¡Jijijiji! Esto no fue muy normal. ¿Qué fue esto? Se supone que... Se supone que... se supone que estaba ahí. ¡Guay! Bueno, esto ha sido un juego muy corto. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. ¡Ay! No puede ser posible. Ok. Hay tres, ¿verdad? Hay tres. ¿Por qué narices? Me salió... ¡Ay, el malo ahí! No lo entiendo. ¡Eh! 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 ¡No se ve! ¡Ah! Ya salió uno. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírenlo! ¡Ay, qué miedo! Por si acaso. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, yeah. Ok, ok. Ok. No, no. Apágate, apágate. Ahí está. Vale. ¡Ah! ¡Ha salido otro! Ha salido otro. ¿Dónde está? Oh, 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 oh Presiento que va a estar aquí Ok Ha ido afuera Ahí está uno Ahí está el otro Ah, ok, bueno Ahí uno Y aquí otro Vale Oh ¿Qué es eso? Ahí está Uno Dos Tres Se mueven demasiado rápido Uno Dos Ahí 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 Está aquí Está aquí Creo Ay, mamá Mira, ahí está Míralo Ay, se me va a acabar la batería Vas a ver Ahí está Ahí está Ahí está Qué lindo Ahí está el mono Ahí está el mono Cuidado Vete, vete Qué miedo Ay Ahí está Todavía 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 está el mono Ahí ¿Dónde está el otro? Ahí Ya se fue Ya se fue Ahí está Míralo Está al lado Mío Creo que se va Para el otro Lado Ay Vamos Vamos Tengo que pasar Esta noche Tengo que pasar Esta noche Vamos a ir mirando Con la lucilla Porque a lo mejor Así Gasto menos No me asusten Por favor Saben que tengo Mucho miedo Ahí No está por aquí Ni por acá A ver Aquí Aquí Oh, oh Creo que Enciendo la luz Me da miedo Escucho cosas Ahí está No vengan por mí Déjenme en paz Déjenme en paz Estoy trabajando Soy un trabajador honrado Tomás Vigilo Déjenme Vamos Vamos ¿Qué? No se vale No me dejo Entender la luz Tengo que pasar Esta noche Como sea Ya se salió uno Qué gracioso Creo que Si me quedo Mirando para ellos No me van a atacar Y esa cosa Voy a probar Otra estrategia Pero se me va a acabar Muy rápido La batería ¿Por qué pasa eso? Ah, porque se movió ¿Verdad? Ah, asqueroso Te has movido Eso no se vale Pues aquí me voy a quedar Esperar Ahí Uy, ya salieron dos Uy, mira qué Creepy ¿Por qué? Ya está aquí Me da un ataque Aquel corazón Cierrate la puerta ¿Dónde está el otro? Ahí está Uy, está muy cerca Let's eat Ok No, no quiero comer Ni menos contigo Ahí está el mono Son las dos de la mañana Todavía Ay, ya se fue Y se va cerca Del otro Ahí está Ahí está Todavía no he caminado Ay, ya se fue ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde estás? Ay, me tengo miedo Aquí no se ve nada Aquí tampoco Ay, mamá Ya se acercó el pollo Ya se acercó El pollo Ahí está El pollo Ay, mamá Ay, mamá Vete, pollo Ya se fue Ok Mami Ahí está El pollo Pero eso no está, eh Me da miedo Me quedan 34% De batería 33% Es que se va La batería Muy rápido Son las 3 de la mañana Apenas Quedan 3 horas 4 Tú puedes Ya está Ya me morí No puede ser Pues sí Bueno, el cuarto Y último intento Ok Vamos a ver Vamos a ver Están todos aquí Muy bien Me alegro mucho Voy a esperar a que salga Ya salió uno Jueca rápido El Foxy ese No me acuerdo Cómo se llama ese Bueno, va Ay, 12 Cómo pasa de lenta En las horas Cuando hay miedo Voy a ver si Me Oreo un poquito Con el ventilador Calor, hace calor Yo lo que no entiendo Es por qué Se gastan las baterías Si no estoy usando No Ok, ya se fue de aquí Está aquí Ok, ok Ahora está para acá abajo Madre mía Quedan 5 horas 5 largas Y tediosas horas Ok, ya no está ahí Oye, ahora está ahí Fiu Lo lograré esta vez Lo lograré esta vez En las 5 de la mañana Ay, ya salió Pollo Soy el pollo Se me ve muy fea ¿Verdad? Ahí está Foxy El pollo Y el perrito Ok No entiendo No entiendo ¿Qué es esto? Esto está mal, eh Como mal Hay un cuarto Por ahí Escondido No, no, no Esto lo tengo que pasar Hay don't understand Este No sé, no sé Hay algo que no me cuadra Salió uno Ahí está Pero hay algo que no me cuadra aquí ¿Por qué Me mató algo Si ya estaba controlando A los 3? Eran 3 Son 3 No puede ser posible Ahí está Hay un cuarto Por ahí Son 4 Son 4 No me lo creo Eran 4 Pero se quedan 3 No me lo creo No me lo creo Yo veía 3 Estoy segura De que veía 3 Ok Aquí hay 1 2 3 4 Hay 4 Madre de Dios Yo pensando que eran 3 Ay, claro Así voy A ver si voy 2 3 4 Ay, mamá Ahí hay algo Puede ser No puedo distinguir bien 1 2 3 Puede que este sea Sí, aquí hay otro Madre mía Ay, ya están cerca Ay, ya están cerca Ay, Dios mío No puede ser Y si sale algo Por la puerta Miren, miren eso Oh my God Ay, ay, ay Ay, ay Me va a dar un 5 Ahí está Ay, mamá Ahí está uno Mira Ahí está Mamá Z Si lo vieron, ¿verdad? Si lo vieron Nunca había visto A uno moverse Qué horror Oh my goodness Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy No lo conseguimos esta vez Pero espero La próxima vez conseguirlo Si no me voy a pasar Al siguiente juego No me importa No olviden dejar Aquí abajo En la caja de comentarios Todos sus comentarios De que les pareció el video Muchas gracias por suscribirse Por darle like Muchas gracias por ver el video Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye